¡Torcillos, torcillos, señores! En esta vida hay muchas cosas, pero de día no se conocen Si te dejaste, yo los invito, a mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche, no cuente nada, consigue solo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz mi mundo No soy mamiro, soy muy alegre, así nací, ese es mi vecino Soy bachayero, soy dequilero, soy nocturno de noche vivo A mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo del alma A mí me gusta vivir de noche, a mí me gusta vivir de noche Pero de día no se conocen Si te dejaste, yo los invito, a mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche, no cuente nada, consigue todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz mi mundo No soy bachayero, soy muy alegre, así nací, ese es mi vecino Soy bachayero, soy dequilero, soy nocturno de noche vivo A mí me gusta vivir de noche, a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada A mí me gusta vivir de noche, a mí me gusta vivir de noche A mí me gusta vivir de noche, a mí me gusta vivir de noche A mí me gusta vivir de noche, a mí me gusta vivir de noche Soy un hijo de la madrugada ¡Vámonos! 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 Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Y te saquen a bailar, y te saquen para ti, y te saquen a besar, y te saquen a petar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me lo eres, cómo me lo eres, cómo me lo eres que te saquen a bailar Cómo me lo eres, cómo me lo eres, cómo me lo eres que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Y te saquen a bailar, y te saquen a brata, y te saquen a brata, y te saquen a besar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Música Música Contar en la historia una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar La Chona se mueve La gente le grita A favor que la Chona Para la cabraleta La Chona se mueve Ahora busquen el toque Y ahora en el todo No me pienso troque ¡Ay, tu marido! ¡Ajá! ¡Pero qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Con este ambiente! ¡Con más calor! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y ahora va la baile y se compró una botella Y ahora va la baile y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar La Chona se mueve La gente le grita Amor, la Chona Para la que me vea Yo no sé qué me ve Parmo que le toque Llévala y todo Lo que me sos lo que Eh, 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 eh Porque la chona, para la quebradita La chona se mueve, barra el moque de tu piel Que baile todo, un beso troque Me pensaba arrugar, yo le amaría Que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me olvidé lastimar Alcima, alcima Corazón que la quería Me animé a rogarle un beso a la María Pensando lo que se no quería Y que cerveza me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Me dejaba, me dejaba Quien de mí se alejaría María, lo que no querías Estabas haciendo de la mula Pero ya sabía Que era mío, mío, tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Oye mami Que algún día me lo darías Oye María Rodríguez Lo que no querías Me pensaba arrugarle a María Que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me olvidé lastimar Alcima, alcima Corazón que la quería Me animé a rogarle un beso a la María Pensando lo que se no quería Y que cerveza me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Lo que se llama, rellama Que de mí se alejaría María, lo que no querías Andabas haciendo de la mula Pero ya sabía Que era mío, mío, tu corazón Tu corazón, tu corazón Y que algún día Tú me lo darías Para Petrona Rosales Para Marisela Rosales San Capito de la Madre Y lo que tocaría A Vaya Y ese frío que tenemos entonces Ahí para doña María Marta Ritondo Calo, por supuesto Muchas gracias ahí por la invitación Vente por acá Dese Cacerío ese mes Ahorita música, eso Fui, fui Ahí hay gente linda De Colonia Chicoistín De familia Juanín, salud Ahí también El vino Camacá Eso Eso, primo Salud, salud Lléchame la camisa Lléchame el pantalón Porque de las hojitas Ya estás tocando hoy Lléchame la camisa Lléchame el pantalón Porque de las hojitas Ya estás tocando hoy Haciendo un pasito Que quiero yo bailar A todas las muchachas La quiero yo quebrar Las quebró para abajo Las quebró para arriba Le doy la peda hueita Le meto la rodilla Las quebró para abajo Las quebró para arriba Con poco de elegancia Le doy una visita Toda la gente dice No vayas a quebrar Quitando que las quebró La mandalosita Toda la gente dice No vayas a quebrar Quitando que las quebró La mandalosita Vamos al chinito Para el chino Chino chofer Para el chino Piloto ¡Oy! ¡Oy sí, camarito! ¡Oy sí! Ya me estoy cayendo Ya cayó Le echame la camisa Le echame el pantalón Porque de la ensayita Esa es toca estoy Le echame la camisa Le echame el pantalón Porque de la ensayita Esa es toca estoy Haciendo un pasito Que quiero yo bailar A todas las muchachas Las quiero yo quebrar Las quebró para abajo Las quebró para arriba Un poco de elegancia Le doy una besita Para que te dicen No lo vayas a quebrar Quitando que las quebró La mandalosita Para que te dicen No lo vayas a quebrar Quitando que las quebró La mandalosita ¡Oy! ¡Oy! ¡Iberaturas en Ibaela! Al once vài para Pary ¿Vas? La familia De чисlo puerto Carbkommen ¡Oy! ¡Oy! Y Matt Foi ¡Oy! 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 Y cae ¡Oy! ¡Oy! Y cae ¿Qué tú tienes algo mía? Micaela, Micaela ¿Qué tú tienes algo mía? Cosigo que me pasa cuando la ve a caminar Pero eso se me pasa, sé como chiquita Tiritiquitiquita, tiritiquitiquita Tiritiquitiquita, tiritiquitiquita Tiritiquitiquita, tiritiquitiquita Tiritiquitiquita, tiritiquitiquita Andale, andale, andale Y así se gusta, se baila Ay, ay, ay Fui pa' allá, fui pa' allá Fui pa' allá, fui pa' allá Micaela, Micaela ¿Qué tú tienes algo mía? Micaela, Micaela ¿Qué tú tienes algo mía? Cosigo que me pasa cuando la ve a caminar Pero eso se me pasa, sé como chiquita Tiritiquitiquita, tiritiquitiquita Tiritiquitiquita, tiritiquitiquita Tiritiquitiquita, tiritiquitiquita Tiritiquitiquita, tiritiquitiquita Ay, Micaela Ay, sí Acá me quedo Ay, se va a ver Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, Micaela ¿Qué tú tienes alma mía? Micaela, Micaela ¿Qué tú tienes alma mía? Cosigo que me pasa cuando la ve a caminar Pero eso se me pasa, sé como chiquita Tiritiquitiquita, tiritiquitiquita Tiritiquitiquita, tiritiquitita Tiritiquitita, tiritiquitita Tiritiquitita